La alegría de la salva, la alegría de la salva, nos la bendiciona. La alegría de la salva, la alegría de la salva. La alegría de la salva, la alegría de la salva, la alegría de la salva. Caryflex, Babynobo, Ablobo con nosotros y también nos vemos en el CureWatch, Basila Chill Tour y Plataforma. Un feliz día, Nabo. Y ahora aquí comenzamos a 3 o'clock y nos vemos en 3 horas. Y nos vemos en el episodio de YouTube de nuestro canal de New Day Show. Nos vemos en YouTube de nuestro canal de New Day Show. Sí, en el tiempo, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? De gran forma, Maduda, Maduda, Maduda. En todo lo que te gusta, de gran forma. ¡Fantástico, fantástico, fantástico! ¡Love it, love it, love it! Pero antes de ver que hay un spot en un medio de comunicación, que hay un banco para poder decir, ¡Love it! ¿Qué? ¿Cómo estás? De thatuye... ¿cómo te gusten? ¡Adécnico, todo� a mi rica. No, ahora siento un duch en día, un duch de gareth, y el dedito, y ver este vinأ, y ver si querrán. Siempre, además, the school. Imagen que funciona a marca de Muchas了as y ahí y en el fl legit. Pero estaremos al fresco. Fierta. Vamos ver que somos todos los días. Sí, seguramente vamos a cerrar. Nosotros nos gustan juntos. Sí, tu chie, estás enseñando algo como el pezco de la madera. Estas rachas, correcto? Estas rachas. ¿Cause, sí, no? No, no esperamos a esta. Estoy muy confiante. Estoy muy emocionada. Tenemos una inspiración aquí paraser lo que nos vemos en este topic. Pero no, no, no. ¿Y ahora qué nos creaste? Vamos a ver. Just porque mít es diferente no significa que estoy perdida, solo porque mi padre es diferente no significa que estoy perdida. que no está, no estamos vivos, no estamos vivos, vamos a parar y no estamos iguales. Nosotros no estamos bien, no estamos bien, nosotros estamos en la misma misma, que nosotros no estamos perdiendo. Pero no, no estamos en la misma misma, nuestro destino, nuestro propósito, cada uno tiene el propio destino. Y ahora, si. Entonces, si, es un poco más, nos vamos a tragar nuestra propia vida. Entonces, nos vamos a tragar más de nuestro día. Nos vamos a tragar nuestra propia estrella en el camino. ¿Vamos a tragar? Si, yo, si. En cuanto a tragar. Dos chivos, nos vamos a tragar. ¡Tambá! 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 Entonces, nos vamos a tragar a nuestra historia de Leander en el 8 de octubre. Conocí de nosotros, nos vamos a tragar a Wini, el telito de Aya, para que nos vamos a tragar a una vez con unos días. ¿Por qué? Porque esa es un mirador de destino. E esta es un mirador de destino, es pura de adivinar algo. De hecho, es pura. Es pura, ya. Es su dono, su talento, pero me señaló. Entonces, tú rende tu propio destino. Entonces, ya no puedo decirlo. Lo siento el libro para que nos vamos a tragar. Entonces, nos vamos a tragar sus filas, y nos vamos a tragar. Correcto. No comprendo. La gente se sabe ahora es como la gente. así en el universo de papilla cuba un tíquita flechir por metad y restante en un chiquito no hay de cuáles manden barranca grande de bobo paul vista repa me que está matando un coso en la tenencia y va a tener un coso en la boca esta batida y tanto bien el abdalo que piedra volviendo a lo que es esta no ser que leander para ahuy para lo que tratan los birdies no a menos en un día El día 18. Pero siempre nos dice que tú están celebrando aquí, especialmente en el día de fecha natal. Tú eres el bebé que te enseñaste a tu, tú te programas para enseñar a tu también. Empezamos a decir, hey, welcome to the world. Happy, happy birthday. Entonces siempre nos dice que tú estás un poco ferviendo, papo. Me dice, chin up, baby. Entonces todos los tiempos, vamos a ver que todo va a estar bien. Be like Bob Marley. Si, estamos bien con choro, y está. Vamos, eh. para que nos acompañe. Nosotros tenemos un par de horas más de idea con nuestro matempo. Si eso no lo logra, ¿qué es lo que nos acompañe? Nosotros somos muy bien. Nosotros nos vemos en tres horas. Nos vemos en el momento. Nosotros nos vemos en la primera vez. El día de la palabra nos permitió que nos permitió un pausa comercial. Ahora nos vamos a ir a la hora y nos dicen, ¡Hot, hot topic! Esto es interesante, es interesante. Nosotros estamos llegando y nos vamos a ir. Sí, 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 sí. Y nos vamos a ir a la resta. Nos vamos a ir a la otra invitada. Nos vamos a liberar. Nos vamos a ir a la mañana. Vamos a ir. Y nos vamos a ir a la mañana.